El programa de bachillerato en Administración y Economía de la Universidad Diego Portales busca fomentar y potenciar habilidades de administración, economía, programación y matemáticas en las y los estudiantes que ingresen y estén interesados por este programa. Este programa permite que las y los estudiantes puedan transferirse de manera directa y sin límite de cupos a las carreras de destinos que ellos elijan, que puede ser ingeniería comercial o ingeniería en control de gestión. Durante el primer semestre, el cuerpo académico corresponde a aquellos profesores que después tú te vas a encontrar en la carrera de destino que tú elijas y a partir del segundo semestre ya estarás compartiendo con tus compañeros. Considerando todo lo anterior, el programa de bachillerato es una buena instancia para que las y los estudiantes puedan adentrarse a lo que es el mundo de la administración y de la economía. De esta forma, ir definiendo sus intereses y poder desarrollarse como excelentes profesionales. Finalmente, los dejo a todas y todos invitados a que conozcan más sobre el programa de bachillerato en Administración y Economía de la Universidad Diego Portales.